Hoy nos adentramos en una noticia que ha captado la atención del mundo. El Vaticano ha anunciado medidas para facilitar las denuncias por posibles actos de corrupción en su seno. Un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la Santa Sede. Vamos a explorar en detalles de procedimiento recién publicado por el Auditor General del Vaticano. Antes de sumergirnos en los detalles del nuevo procedimiento, es importante entender el contexto histórico. La Santa Sede se adhirió en 2016 a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, comprometiéndose a seguir las pautas internacionales en la lucha contra el flagelo. En este marco, las legislaciones de la Santa Sede del Estado de la Ciudad del Vaticano ya contemplaba la figura del Witzla Blower, o denunciante, una herramienta fundamental en la detección y prevención de actos de corrupción. El Auditor General del Vaticano ha publicado hoy un documento que regula a la institución de esta figura del Witzla Blower, detallando cómo se facilitarán las denuncias de actos de corrupción y cómo se protegerá a quienes decidan dar el paso de denunciar. El documento deja claro que no se aceptarán informes anónimos, destacando la importancia de la responsabilidad en las denuncias. Los informes pueden presentarse por escrito, a través del buzón de correo o mediante carta confidencial dirigida al Auditor General. Además, se permite la posibilidad de realizar denuncias orales a través de una reunión directa por videoconferencia, siempre y cuando se realice una solicitud previa. Una de las preocupaciones principales al dar un paso como este es la seguridad del denunciante. El Auditor General se encargará de salvaguardar la confidencialidad, integridad y seguridad de los informes. La identidad del denunciante sólo será revelada a la autoridad judicial en caso de que sea necesario para fines de investigación. Es crucial destacar que la comunicación de actividades anómalas hechas de buena fe no generará responsabilidad por la violación del secreto oficial u otras limitaciones de divulgación impuestas por disposiciones legales, administrativas o contractuales. El procedimiento establece claramente que las denuncias pueden referirse a comportamientos indebidos que representen una amenaza o daño al bien común. Ejemplo de estas conductas incluyen irregularidades contables, declaraciones falsas y acciones que obstaculicen la presentación de denuncias, vulnerando la obligación de secreto profesional o discriminando al denunciante. Sin embargo, también se especifica que las denuncias no deben abordar quejas de carácter personal del denunciante ni reclamaciones que entren en el ámbito disciplinario de la relación laboral o con el superior jerárquico o compañeros. Esta medida cobra especial relevancia en un momento en el que el Vaticano ha enfrentado recientemente casos de corrupción. El Tribunal Vaticano condenó al cardenal italiano Angelo Vescu y otros ocho imputados a raíz de un caso de irregularidades financieras. La investigación se centró en la compra de un edificio en el centro de Londres, una operación que creó un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede. Para comprender completamente la importancia de las medidas recientes del Vaticano, es fundamental explorar algunos antecedentes históricos. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado desafíos en relación con la transparencia y la gestión financiera. En particular, el Renacimiento y la Reforma Protestante pusieron de manifiesto la necesidad de una mayor rendición de cuentas dentro de la Iglesia. El escándalo de la venta de indulgencias en el siglo XVI que desencadenó la Reforma destacó la corrupción y el abuso de poder de la Santa Sede. Desde entonces, la Iglesia ha buscado constantemente formas de abordar estas cuestiones y fortalecer sus estructuras internas. En el contexto contemporáneo, la decisión del Vaticano de establecer un procedimiento formal para las denuncias de corrupción refleja su compromiso continuo por la transparencia y la responsabilidad. Esta medida no solo responde a los desafíos internos recientes, como el caso del Cardenal Ángelo Vichiu, sino que también demuestra la adaptabilidad de la Iglesia para abordar las preocupaciones actuales en línea con estándares internacionales. Es esencial destacar que el Papa Francisco ha abogado repetidamente por una Iglesia más austera, centrada en la justicia social y libre de las ataduras de la corrupción. Estos esfuerzos, aunque enfrentan resistencia en algunos sectores, reflejan un impulso hacia la modernización y la apertura en una institución milenaria. La implementación de este nuevo procedimiento no solo tiene implicaciones internas, sino que también afecta la percepción pública de la Iglesia católica. En un mundo donde la transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales, la disposición de la Iglesia a abordar problemas internos de manera abierta y estructurada contribuye a la credibilidad. Aunque estas medidas representan un paso positivo, la Iglesia enfrentará desafíos en la implementación efectiva del procedimiento. La resistencia interna y la necesidad de cambiar mentalidades arraigadas pueden presentar obstáculos. Sin embargo, el hecho de que se haya establecido un marco formal indica una voluntad de enfrentarse a estos desafíos de manera proactiva. Sin duda, el Vaticano al implementar este procedimiento está dando un paso concreto hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción es un desafío global y la Santa Sede, al adherirse a estándares internacionales y fortalecer sus mecanismos internos, busca contribuir a la erradicación de esta lacra. Estaremos atentos a cómo esta medida impactará en la institución y en su compromiso con la integridad y la justicia.